Quédate que vamos a estar reciclando esta tarrina de plástico que la vamos a convertir en un paragüero. Bueno, como les decía, vamos a estar reciclando esta tarrina que le vamos a dar la función de paragüero. ¿Qué pasó? Esta tarrina ya estaba pintada, su color de base es azul y tenía un cobre de pintura. Lo que hicimos fue lijarlo para retirarle todo el exceso y ahora vamos a empezar a trabajar y les vamos a enseñar con qué materiales vamos a estar realizando este proyecto. Vamos a estar utilizando las pinturas multi-surface de la línea Folkar. ¿Por qué vamos a estar usando estas pinturas? Porque no necesitan ni base ni protección final. Tienen un tiempo de curado que cuando empecemos a trabajar con ellas les voy a ir contando cuáles son las características de estas pinturas. También vamos a estar usando una de las pinceletas de Folkar que vienen en diferentes tamaños. Esta me resulta ideal para este proyecto. Del Modbosch vamos a estar utilizando el extra mate, lámina de seda, esténcil y un vinilo con la palabra paraguas. Esto es todo lo que necesitamos para realizar nuestro reciclado. Quédate con nosotros, no te lo pierdas que te vamos a estar enseñando a trabajar con las multi-surface sobre plástico.